¡Feliz cumpleaños! ¿Estamos listos? ¡Los listos! Bueno, a ver, a jugar baloncesto, a ver quién tengo en el día de hoy, que es como el primer día casi de Navidad aquí para nosotros. ¡Y por aquí! Bueno, a ver, tenemos el primer team. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, me alegro mucho. Vamos ahora a conocer al socio de ustedes que se llama María. María, buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De Romeoville, Illinois. Perdón, ¿de dónde? De Romeoville. ¡Ay, qué bueno! Bueno, buenas tardes y que pases un día muy feliz. A ver si ganas hoy 100 dólares. A ver, y ahora vamos al segundo team. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, ahora vamos a conocer el socio de ustedes. ¿A quién tengo en el teléfono? Julio, buenas tardes. ¡A Julio! ¡Buenas tardes, Julio! ¿De dónde nos llamas? De Pierna Viviña. ¿De dónde? De Miami. ¡Ay, Miami! ¡Muy bien! Pues ahora vamos a comenzar con el baloncesto en el día de hoy aquí en la Feria de la Alegría. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¡Ready! ¡One, two, three, go! ¡Trabajo, dribble, dribble! Cribble, cribble, cribble